Si te quiero, si te quiero, voy andando como fiel a la luz, que es mi amor Te quiero, te deseo, pero tú tienes tu cuello y no te puedes salvar Los días se pasan sin ti, más no se alarga, sin ti, sin tu amor, sin tus besos Si te quieras, si te quiero, si te quiero, te deseo, voy y no te puedes salvar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!